El agua. Hemos hablado 150 millones de veces acerca del agua. Y ya sabemos que el agua es muy bueno y ya sabemos que hay que tomar mucho agua. Pero ¿cuánto agua es agua? ¿O cuánto mucho agua es mucho agua? No se sabe, no se sabe. Hay gente que dice que hay que tomar 8 vasos por día y otra gente que dice, no, que 8 vasos por día es demasiado, que puede desmineralizar. Desmineralizar quiere decir que, bueno, el agua va con todo y los minerales también. Entonces, eso no es bueno. Entonces, ¿cuánto hay que tomar exactamente? Bueno, parece que primero que hay que olvidarse un poco del agua y lo que hay que ver son los líquidos que ingerimos. ¿Por qué también nosotros ingerimos líquidos sin darnos cuenta? Cuando comemos, si tomamos, comemos una fruta, una ensalada, todos esos líquidos tienen, la lechuga es 90% líquido. Entonces, comemos muchas cosas y estamos ingiriendo líquido a través de las comidas y no nos damos cuenta. Eso es un factor a tener en cuenta. El Instituto de Medicina de Estados Unidos recomienda que los hombres ingieran 14 vasos de líquido por día, mientras que las mujeres, más o menos unos 10 vasos de líquido por día. No agua, necesariamente líquido. Siempre hablando, por supuesto, de ambos. Lo que bebemos voluntariamente y lo que ingerimos a través de las comidas sin darnos cuenta. El agua.